Entramos en el momento musical de este feriado con Noe, que ha traído su música, va a estar tocando en vivo un regalo para nosotros. Dentro de ese regalo, un tema súper exclusivo. Voy a hacer ese tema, ¿no? Un tema exclusivisimísimo. Voy a hacer un tema exclusivo. Sí, exclusivisimísimo. ¿Ahora mismo? Por favor. ¿Right now? Sí, se llama Escaza y no sé si se escucha bien. Tengo que tener una distancia. ¿Está bien? Ok. Bueno. ¿Querés que yo le ponga mi micrófono al ampli? No, no. Todo está perfecto y la presentamos de esta manera, en exclusiva, en este lindísimo día feriado. Gracias, Noe. En nuestra versión Está Vivo Freestyle, Noe Murié, Axi. Me mareé, lo tanto que giré, y ventilé, por tanto respirar. Si me quedo quieta, no puedo ni cantar. Si me enojo fuerte, lo sacaré en mi hogar. Que no es casa, pero es casa para mí, ya no es casa, pero es casa para mí, es casa. La primera impresión es la verdad. Me dejé llevar por lo que me mostrás. Mi cuerpo resiste todo mal, cualquier mal. La vida me da, la vida me da el amor, que vos no me das. Y es casa, y no es casa para mí, ya no es casa, y no es casa para mí. Es casa, y no es casa para mí. Es casa, y no es casa para mí, ya no es casa para mí, ya no es casa para mí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenísimo tema! Increíble, felicitaciones. ¡Precioso! Ya no es casa para mí. Ya no es casa para mí, mené. Bueno, ¿y este tema es nuevo? Nuevo, va a estar en negro, que es el último disco que todavía no salió, y calculamos que va a salir en marzo recién. Y nunca lo había tocado en ningún lugar. ¡Bien! 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 ¿Cuándo sale el disco? En marzo, calculamos. Ojalá salga antes, pero no creo que lo saquen. ¿Pero para qué lo vas a sacar antes? La gente está leyendo test pelotudos como aquí. Están leyendo el arte de vivir. Vivir. Sí, nosotros tenemos el desastre de vivir, que lo practicamos y lo ejercemos. Con porcelito en la cama, como gurú. No, 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 ese ya está expulsado hasta el desastre de vivir. Mirá el jugo, será que no lo queremos ni ahí. No, no, él es el rector. Juanpi... Y también de me harté de vivir. Sí, pero ese es como más Julio Iglesias. Me harté de vivir. Harta de vivir. El harta de vivir. Cuando se le pone así el pelito, así medio loco a Juanpi, es que está entrando en el momento del desastre de vivir. Bueno, ¿cómo fue el proceso del disco, la grabación, todo? A vos no te gusta tanto, ¿no? No me gusta mucho grabar, porque no me gusta escucharme, por eso me gusta tocar en vivo, que es como otro tipo de experiencia, que es como más... Nada, no te das cuenta de quién sos directamente. Y nada, pero fue largo, porque estuvimos mucho tiempo, dos años, un año componiendo, un año ensayando y casi un año grabando. Wow, son tres años que sumamos. Tres años, sí. Fue un proceso largo. Largo. Bueno, tenemos igual una canción más, ¿no? Sí, tenemos una canción más. Vamos al momento musical y enseguida volvemos. Se queda con nosotros Noe Murié, tenemos los deportes, estamos nosotros. ¡Qué feriado fantástico! Noe Murié, tenemos los deportes, estamos nosotros. Noe Murié, tenemos los deportes, estamos nosotros. Noe Murié, tenemos los deportes, estamos nosotros. Bueno, tenemos los deportes, estamos nosotros. Noe Murié, tenemos los deportes, estamos nosotros. Noe Murié, tenemos la canción más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!